Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaran Conmigo para siempre No le alcanzo al cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te dices cuenta Y yo ni él Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaran Conmigo para siempre No le alcanzo al cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te dices cuenta Me resultaron falsas Todita tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De que si yo no garete Para que te quedaran Pero él fue darlo todo Cuando no males nada Te vas a trañar Te ha puesto lo que quieras Te vas a buscarme Y vas a llorar Porque a mi jamás Tuviste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Te vas a pecar Por que un amor Como este mástil No se olvida Y nadie sabe Más el que todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Te entregaré mi corazón A quien no lo merecía Te vas a acordar Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Te vas a trañar Por que un amor Como este mástil No se olvida Y nadie sabe Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero por que no Entregale mi corazón A quien no lo merecía Oye, de nada A ver ahí, muchachita ¡Vamos a hacerlo! ¡Mucho mambo! Doble, doble ¡Doble filo! Me apuesto que tú Me vas a extrañar Yo te apuesto que tú Tú me vas a extrañar Me apuesto que tú Me vas a extrañar Yo te apuesto que tú A mí tú me vas a llamar No apuesto que tú Me vas a extrañar Oye, hoy está Y tú a mí me vas a extrañar No apuesto que tú Me vas a extrañar Oye, nena ¡Dame mambo! ¡Vamos! 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 Doble mami, que ese es bueno Doble, doble Doble filo Ay, ay, ay Colombia Ay, ay, ay Eso me gusta Porque a mí Eso me gusta Doble 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 filo Doble filo Doble filo